Hola a todos, con este primer vídeo de la segunda parte de la lección 2 vamos a comenzar un auténtico viaje a través de la historia del antiguo Egipto. Vamos a centrarnos ahora en la época de las pirámides, en los siguientes vídeos que conforman esta lección 2. Pero en el primero quisiera realizar también un tratamiento, aunque sea somero, de las estructuras funerarias anteriores a la pirámide escalonada de Necherge. De este modo veremos un poquitín lo que es la evolución dentro de los tipos arquitectónicos funerarios empleados por los reyes de Egipto. Desplacémonos en primer lugar hacia la antigua ciudad de Avidós y en concreto hacia la necrópolis de Um el Cab, una necrópolis donde no sólo encontramos tumbas del predinástico y protodinástico, Josep evidentemente ya os habrá hablado de la tumba UJ de Avidós, pero ahora nosotros nos vamos a centrar en esta parte del cementerio de Um el Cab. Por un lado tenemos una serie de estructuras subterráneas, veis que están distribuidas por pares, la B18, B17, por un lado, que se cree que es la tumba de Narmer, la B7 y B9, que sería la tumba de K, y la B2 y B1, que sería la tumba de Irior. Es decir, tenemos aquí al primer rey de la primera dinastía y reyes de finales del protodinástico. Ahora veamos otra serie de estructuras subterráneas, B19, B15, B10 y las escritas como B13, B14. Hasta este punto son todas estructuras vinculadas a la tumba de Aja, pero más allá de B13, B14, aún encontramos unos 34 pozos que se ha podido verificar son tumbas subsidiarias. La mayoría de estas tumbas contienen hombres enterrados, sacrificados, de edades, en todo caso, inferiores a los 25 años. Y justo la última tumba, la que no forma una hilera de tres, en ella se encontraron restos de leones jóvenes. Por encima de este complejo del rey Aja, que sería el segundo rey de la dinastía I, encontramos la estructura O, que corresponde al faraón Yer. Este faraón Yer, que sería el tercero de la primera dinastía, tiene un altísimo número de tumbas subsidiarias, unas 338 tumbas subsidiarias. Aquí se han encontrado, bueno, también restos humanos que evidencian esos sacrificios a los que hacíamos referencia anteriormente. El resto de tumbas de esta necrópolis corresponden todas a la primera dinastía, excepto la señalada aquí como V, que es la de Hasegemui, de la segunda dinastía, último faraón de la segunda dinastía, y la señalada como P, que corresponde al faraón Peripsen, también de finales de la segunda dinastía. Aquí podemos ver la tumba de Yer, a la que hacíamos referencia anteriormente, una tumba que en época antigua se pensó podría ser la tumba de Osiris, y por este motivo, bueno, se realizaron multitud de deposiciones de objetos cerámicos, como ofrenda al rey de los muertos, al dios de los muertos, Osiris, de modo que la acumulación de cerámicas fue tan grande a lo largo de los siglos, que por eso, en tiempos actuales, a esta necrópolis se la llama Hum el Cap, la madre de las cerámicas. Bien, la estructura central, lo que vemos en la imagen, es la que sirvió como auténtica tumba del faraón, y alrededor, esas pequeñas cámaras que vemos, son las que en el plano anterior, os comentaba, corresponden a tumbas subsidiarias. ¿Cómo eran estas tumbas en su superestructura? Claro, lo que hemos visto en la foto anterior es lo que queda por debajo del nivel del suelo, pero ¿qué había por encima? En el caso de la tumba anterior, la tumba de Yer, tras las excavaciones en 1988 del Instituto Arqueológico Alemán, se dedujo que por encima de la subestructura habrían dos túmulos, uno sobre otro. ¿Qué había por encima de esos dos túmulos? Quizás una estela con el nombre del faraón, o quizás una estructura de carácter efímero, como la tumba 1 de Yeracómpolis. En realidad no se tiene constancia de qué tipo de estructura podía haber. Pero, por ejemplo, otra opción que se ha barajado siempre para estas tumbas de la primera dinastía, es la presencia de mastabas, como la que veis reproducida aquí, y que correspondería a la construcción de la tumba de Merit-Neit. Merit-Neit estaría entre el faraón Yer y el faraón Yed. Ella habría servido como regente del país durante la niñez de Yed. Y esta Merit-Neit nos ofrece una estructura funeraria con una mastaba, según se reconstruye aquí, una mastaba, con estelas en las que aparecería el nombre de la reina, alguna de las cuales se ha conservado, y alrededor de toda esta superestructura tendríamos, otra vez, una serie de tumbas subsidiarias, que en este caso corresponderían en su mayor parte a mujeres. De hecho, un gran número de estas tumbas tenían estelas y gracias al nombre que aparece en las estelas se puede identificar si la tumba era para un individuo femenino o masculino. Entonces, de las 97 estelas que se han hallado aquí, 76 pertenecen a mujeres y 11 a hombres. Y dos, parece ser que pertenecen a enanos. Esto nos da un poco la idea de cuál es el tipo de individuo, a menos por sexo, que fue sacrificado para acompañar a esta reina que fue regente de Egipto. Hallámonos ahora a otro emplazamiento importante. La necrópolis Menfita, por excelencia, es la necrópolis de Saqqara. Y en Saqqara hallamos una mastaba muy curiosa. Es la mastaba 3038, que corresponde a la época del rey Anet-Yib, uno de los últimos reyes de la primera dinastía, en realidad, el antepenúltimo rey de la primera dinastía. Si nos fijamos bien, esta mastaba nada tiene que ver con la idea que podríamos tener preconcebida, ¿no? Una estructura rectangular de lados inclinados hacia el interior, formando una especie de banco, que es lo que le da el nombre árabe de mastaba. En este caso, tres de los lados corresponden a una estructura escalonada. Pero hay que tener en cuenta que esta estructura estuvo dentro de un túmulo de tierra que se apoyaba en un muro circundante con decoración de fachada palacio. En todo caso, es cuanto menos curioso observar cómo en nombres del rey Anet-Yib se observa esa misma tipología, ¿no?, de pirámide escalonada. Hay quien habla, por lo tanto, de que aquí podría estar, en concepción, el origen de la primera pirámide escalonada. El grupo de mastabas de la primera, segunda dinastía se halla al norte de uno de los grandes recintos que hallamos en Saqqara. Corresponde al recinto del faraón Necherjet de la primera dinastía. El recinto de este faraón, tal cual lo vemos actualmente, no corresponde, en realidad, a lo que fue la concepción original del mismo. Aquí han habido muchos cambios. Por ejemplo, originalmente no había una pirámide escalonada. Originalmente había una mastaba de poco más de 8 metros de altura, 63 metros de lado, en su lado mayor, y el recinto sagrado quedaba demarcado por toda una serie de estelas de demarcación. Aquí hubieron cambios, como digo, de modo que en un estadio final se realizó un foso de 40 metros de ancho que definía un espacio de 750 por 600 metros. Restos de ese foso lo podemos ver, por ejemplo, en el lado sur del muro perimetral de la pirámide escalonada, justo aquí en esta imagen, una parte como más rehundida. Obviamente ese foso se ha ido rellenando de arena de manera natural y también de todas las estructuras, pero aquí se aprecia un poquitín la presencia de ese foso. Y tras este foso encontraríamos ya el muro que vemos ahora, que delimita todo el espacio. Es un muro de 544 por 277 metros, es decir, 1.600 metros de perímetro, con unas paredes que alcanzan los 10 metros de altura, como vemos aquí. Y si nos fijamos, vemos como el muro no es completamente liso, sino que ofrece una serie de salientes a modo de bastiones separados entre sí por unos 4 metros de longitud. Estos bastiones, en total, se contabilizan en 211 en todo el perímetro y encima de ellos hay un pasillo de rondas, que ha sido una pequeña fortaleza este recinto. Incluso aparecen 14 entradas, aunque todas ellas son falsas, excepto una, que es la que vemos en la imagen, situada en el lado sureste de este recinto. En los subterráneos de la pirámide, pero también los de la tumba sur, que tiene el complejo de Necherget, encontramos algunos relieves y también el uso de plaquetas de fallenza. Esta imagen que vemos ahora es de la tumba sur y vemos al faraón Necherget corriendo. Esto forma parte de la simbología, de la iconografía asociada al ritual del Hep-Sed. Al fin y al cabo, todo el complejo de Necherget es una transposición en piedra de ese auténtico teatro efímero que se utilizaba para realizar la festividad del Hep-Sed. Aquí vemos ahora un esquema de cómo evolucionó durante el reinado de Necherget su estructura funeraria. Aproximadamente se considera que este reinado pudo durar 19 años. Entonces lo que vemos aquí es en primer lugar una mastaba, que es la estructura original del complejo, medía 63 metros de longitud por 8 metros de altura. El M2 nos indica una ampliación de esa primera mastaba, ya llegaría a los 71 metros de longitud, y el M3 una tercera ampliación de esa mastaba, que llegaría a tener unos 79 por 70 metros de longitud, pero que no sobrepasaría los 8 metros de altura. Justo esta ampliación llamada M3, la fase 3 de la mastaba, lo que hizo fue cubrir, tapar los 11 pozos que en el lado este tenía la mastaba, 11 pozos dedicados, los primeros, para enterramiento de familiares. Aquí se han hallado, por ejemplo, las improntas de cilindros sellos de Ingetep, el famoso constructor de la pirámide escalonada de Necherhead, que en época tardía incluso fue vinculado al dios Asclepios y que en Memphis incluso se consideró como un hijo de Epta y Sehmet. Pero posteriormente a estas tres mastabas, o a esta mastaba con tres fases constructivas, mejor dicho, hallaremos una primera fase de pirámide escalonada, una pirámide que alcanzó los cuatro escalones, 42 metros de altura y 85 metros de lado. Sin embargo, tampoco fue esta la última fase constructiva. Aún se realizó una última, que es la que veríamos actualmente si fuéramos a Saqqara, que constituye una pirámide escalonada que alcanza o supera los 60 metros de altura y que en su base tiene unas dimensiones de 109 por 121 metros. Ahora me gustaría haceros referencia a un hecho y es la vinculación del faraón difunto con las estrellas circumpolares, aquellas a las que los egipcios reconocen como las que no conocen el ocaso, o dicho en egipcio, las Ijemu Sekiu. Varios pasajes de los textos de las pirámides nos hablan ya de cuál es el carácter de este tipo de estrellas. Si uno está entre las Ijemu Sekiu, nunca perecerá. Los dioses septentrionales se vinculan a las Ijemu Sekiu. El cielo septentrional, por otra parte, se vincula a las Ijemu Sekiu. Los Aju se asocian a las Ijemu Sekiu. Los Aju, recordemos que son esos entes espirituales luminosos que forman parte del ser. Un ser está compuesto por varias partes. Y desde el punto de vista de lo espiritual, tendríamos el Ba, el Ka, pero finalmente el Aj. De modo que los Aju son esos entes espirituales luminosos, eficaces, depende de la traducción que queramos utilizar, que trascienden del cuerpo del difunto y se dirigen a este mundo circumpolar que es objetivo del faraón difunto. Por esa razón, todas las pirámides en Egipto tienen su entrada en el lado norte. Y fijémonos bien, las únicas excepciones se van a producir en la dinastía XII, por razones de seguridad, no por otra razón. Porque claro, ya era evidente para los ladrones que la entrada siempre estaba en el lado norte. Esto facilitaba la operación de estos ladrones. En todo caso, fijémonos como siempre coincide lo que os digo. La entrada en el lado norte. La imagen de la izquierda corresponde a la pirámide escalonada de Necherhead, entrada en el norte. La foto en medio, de arriba, en la parte superior, corresponde a la pirámide roja del faraón Esneflu, de la cuarta dinastía, entrada en el norte. La de abajo corresponde a la del faraón Teti, primer faraón. Estamos ya en la dinastía VI, primer faraón de la dinastía VI, entrada en el norte. La de arriba a la derecha corresponde al faraón Usherkaf, de la quinta dinastía. Siempre, siempre, siempre hallaremos esa entrada en el norte. Entonces, conociendo este hecho simbólico, en realidad establecemos una incorrección cuando hablamos de este pasillo como la entrada de la pirámide. Porque en realidad lo que es, es una salida. Hay que verlo desde el punto de vista de la simbología egipcia. Es el que está dentro, el que sale a través de este pasillo hacia el norte. Por lo tanto, lo que llamamos nosotros corredor de entrada a la pirámide, a ojos de los egipcios, es más bien un corredor de salida que apunta hacia el mundo de las Igemusequio, el mundo de las estrellas circumpolares. Y dentro de este contexto simbólico, evidentemente no quisiera dejar de lado mencionar el serdab del rey Necherjet, situado al norte de su pirámide, muy cerquita de donde está la entrada. Este serdab presenta dos orificios, que son los que podemos ver en esta imagen. Y si nos asomamos por esos orificios, podemos ver en el interior una estatua del faraón, una estatua con la vestimenta del Hebsed. La estatua original se halla actualmente en el Museo del Cairo. La que veríamos ahora en el interior es una copia. Gracias a un estudio arqueoastronómico realizado por el astrofísico Juan Antonio Belmonte, sabemos ya sin ningún género de dudas, que en época de Necherjet, estos orificios apuntaban a dos estrellas bastante importantes. Por un lado, Duve y por otro lado, Kochab. Duve es la estrella alfa de la osa mayor, es la que veríamos en el círculo de abajo a la izquierda, y Kochab es la estrella beta de la osa menor, que es la que veríamos en el círculo de arriba a la derecha. Como vemos reproducido en este dibujo, estas dos estrellas se situarían justo en la punta de una constelación que a ojos de los egipcios sería vista como una transposición en el cielo del Necherti, ese instrumento utilizado durante el ritual de la apertura de la boca. Pero a esto quiero añadir otra cosa, y es que más allá de apuntar a ese extremo de uno de los instrumentos más importantes utilizados durante el ritual de la apertura de la boca, aparte de eso habría que observar otra serie de detalles. Por una parte, por los textos de las pirámides, sabemos que la constelación de la osa mayor no solo tenía forma de pata de toro, la mesjetiu que conocemos por techos astronómicos de otras épocas, sino que, como decía antes, podría verse a modo de azuela. Por eso uno de los textos de las pirámides nos habla de la azuela de Upuaut, y nos dice que es la azuela de hierro, pero recordemos que en esta época aún no estamos en la edad del hierro. Fijémonos ahora en esta imagen, pertenece a la tumba de Tutankamón, y en ella vemos al faraón Ai, realizando con ese instrumento uno de los episodios del ritual de la apertura de la boca a Tutankamón. Tutankamón en forma de osiris ya difunto. Y fijémonos en el extremo de ese instrumento. En el extremo de ese instrumento vemos como una pieza que ha sido atada al mango con forma de azuela de color negro, probablemente de madera de ébano quizás. En todo caso, esa punta es una punta meteórica. Quisiera que echarais un vistazo al texto que os indico a continuación. Es un texto corto, pero que servirá para entender cómo los egipcios ya usaban hierro meteórico, lo conocían como vía enpet, el hierro del cielo, y este hierro meteórico es probable que fuera empleado para hacer estas puntas de los instrumentos utilizados durante el ritual de la apertura de la boca, de las azuelas en concreto. Bueno, más allá de este aspecto simbólico que no quería dejar de mencionaros, vamos a continuar con la evolución de las pirámides. En primer lugar, con la pirámide escalonada de Segemhet, que sería la pirámide de la izquierda. Es una pirámide que quedó inacabada, pero tiene un recinto similar al de Necherhet, un recinto de 545 por 190 metros y las dimensiones de la propia pirámide son de 120 metros de lado y aunque está inacabada, teóricamente podría haber alcanzado los 70 metros de altura. Como vemos, en este caso, todo el sistema de almazanaje rodea tres lados de la pirámide, tres lados en su aspecto subterráneo, formando una especie de U. Aquí la curiosidad es que el sarcófago del faraón se halló en la cámara sepulcral, inacabada, pero el sarcófago cerrado y sellado. Lo encontró Gonheim, Zacarías Gonheim, en 1951, si bien la apertura provocó cierta desolación al ver que en el interior del sarcófago no había absolutamente nada. Y la pirámide que vemos a la derecha continuaría con esta fase de la tercera dinastía con pirámides escalonadas. Es otra pirámide que quedó inacabada. El sistema de almacenes subterráneos sigue teniendo esta forma de U y en este caso hablaríamos de una pirámide que, de haberse acabado, hubiera tenido 5 o 6 escalones y hubiera alcanzado los 42 metros de altura. Pero vale la pena observar ahora un detalle de la estructura interna de esta pirámide, puesto que cuando lleguemos a la cuarta dinastía veremos cómo el modo de construcción va a evolucionar a las hiladas horizontales y aquí no es eso justo lo que estamos viendo. Tendríamos en esta pirámide del rey Java, en Zabiet el-Arián, en la necrópolis de Zabiet el-Arián, un núcleo de 11 metros de lado. Y a este núcleo de 11 metros de lado, como ahora ya vemos en la imagen, se adosarían una serie de 14 capas. Se aprecia perfectamente estas capas. Son capas de 2,6 metros de ancho con una inclinación hacia el interior. Pues bien, entre las 14 capas que menciono y el núcleo de 11 metros de lado, nos encontraríamos con una estructura piramidal de 84 metros de lado y unos 68 grados de inclinación, alcanzando esos hipotéticos 42 metros de altura a los que hacía referencia anteriormente. Las 14 capas a las que hago referencia son capas de mampostería, pero bueno, ya observáis el tipo de bloque que se ha utilizado. Es realmente irregular y poco tiene que ver con los bloques perfectamente tallados y de piedra de buena calidad que observaremos ya en la cuarta dinastía. Sería recomendable que echarais un vistazo a esta página web de Francesco Raffaele, en la que nos habla de las tres primeras dinastías. Sirve para también tener en cuenta lo que es el proceso histórico de esta fase antigua de la historia de Egipto, dado que nosotros estamos hablando más bien de las estructuras funerarias y no de la historia.